Gustavo Bolívar defendió el sistema electoral de Venezuela, pero no le sirvió de mucho. Dios dado a cabello me bloqueó. El funcionario del gobierno Petro se quejó de una acción de uno de los dirigentes del oficialismo chavista. Por así antes, no había defendido. En la mañana este lunes 29 de julio, Gustavo Bolívar, director de transferida social, sorprendió con un post en el que a conocer que el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, lo bloqueó en X. El señor Diosdado Cabello me bloqueó. El recuento de votos en presencia de legados internacionales es el único camino para despejar las dudas de la oposición, escribió. La publicación de Bolívar resulta sorpresiva si se tiene en cuenta que a lo largo de todo el fin de semana electoral en Venezuela estuvo reivindicando las bondades del régimen, descartando que allí haya una dictadura. Incluso llegó a decir que los resultados eran incontrovertibles y que María Corina Machado y Edmundo López habían incurrido en el riesgo de celebrar una victoria política sin haber concluido los escrutinios. Los elogios de Gustavo Bolívar a la dictadura venezolana. ¿Qué extraña dictadura la de Nicolás? La gente puede hacer manifestaciones, ir a las urnas a votar libres y en paz. María Corina, la mayor opositora, anda en moto invitando a votar. El sistema electoral es tan confiable que el chavismo puede perder. Ojalá en Colombia pudiéramos confiar así en nuestro sistema electoral, escribió. Sin embargo, en otra publicación, Bolívar auguró que al máximo jefe del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, le irá mal políticamente independientemente de los resultados de la jornada electoral que se realizará este domingo 28 de en el país. Gracias. 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 Gracias.